Estas son las 3 del regional 1 Le roban laptop al ingeniero de audio de Karim León Así es, en la feria de San Marcos de Aguascaliente En pleno palé que le roban la laptop al ingeniero de audio Obviamente esto impide que pueda continuar el espectáculo Por el sonido local, se les pide a la gente que quien la tenga o quien sepa Pues nos ayude a localizarla y que regresemos para que el espectáculo siga nuevamente Ay Dios Dios Santo, puras vergüenzas con ustedes 2 El artista cantante y multifacético Romeo de todo México Christian Nodal se va a vivir en Estados Unidos Argumentando que allá como hay gente de billete Si, allá pues puede darse su lujo sin que la gente lo esté señalando Con el dedo índice como lo haces tú pequeño tlacuache Diciéndole que por qué se compra ese carro Que por qué se compra esa casa Y nosotros fijándonos en el dinero que tiene Christian Nodal Adiós Christian, mándanos aunque sea un llaverito de la ciudad de los Estados Unidos A la que te vayas a ir Bye 3 Con un lleno total nuestros amigos Que digo amigos, brothers, brothersasos, entrañables, artistasos Los dos carnales, así es Lleno total, lleno total en la feria de San Marcos en Aguascalientes Si no me creen, mira Ahí está, ahí está Un lleno total Pues es a donde se presentan estos muchachos Así es, Solaos, la gente va, se divierte Y la pasa de lo mejor Para ustedes amigos, los dos carnales Felicidades, un aplauso Estas fueron las tres del regional ¡Jálate! ¡Ahora!